En la vía Panamericana, a la altura del cementerio general, la mañana de hoy se realizó un operativo por parte del personal policial de nuestro cantón, a todos los vehículos. Los pasajeros de las diferentes unidades de transporte provincial y nacional acataron la revisión que realizaron los gendarmes. De igual manera, lo realizaron verificando las bodegas de los buses y de los vehículos pequeños La Cajuela. Nuestros micrófonos aprovecharon para conversar con varios pasajeros sobre este trabajo policial. Muy bien, que registren para que no haya robos, no haya delincuencias. ¿Cómo ve este tipo de partidos por parte de la policía? Está muy bien, siempre deberían controlar así para que no haya asaltos en las vías y esas cosas. ¿Ha sido asaltado al momento usted? No, gracias a Dios nunca. Un trabajo excelente que hacen ustedes, que así fuera siempre, fuera mejor. ¿Cómo ve este tipo de partidos por parte de la policía? Se le ve más seguridad para el usuario. ¿Hay mucho control por parte de la aduana? Sí, bastante, bastante, bastante. Y muy bien, le felicito a lo que es la policía nacional. ¿Más tranquilo usted también para poder movilizarse, no? Obvio, claro, sí, mejor. El suboficial Jorge Jumbo Díaz, quien estuvo al frente del operativo, brindó declaraciones a los diferentes medios de comunicación sobre el operativo realizado la mañana y tarde del día de hoy. Cumpliendo un operativo antelincuencial, controlando todo el transporte interprovincial, vehículos, motos, para controlar el alge delincuencial que estábamos viviendo en nuestro cantón. Así mismo, haciendo todos los cacheos, qué sé yo, de todos los ciudadanos. ¿Esto es dirigido para todo tipo de vehículos? Sí, para todo, sé que motos, especialmente más motos, porque sabe que todo es sicariata ahora es motos, robos motos. ¿Qué resultado arrojan? Al momento estamos en motos, no ha habido novedades, no ha habido novedades en el momento. ¿Colaboran los conductores, los pasajeros? Sí, sí colaboran, la gente a veces se rehuye, pero hay que hacerles entender, explicarles el motivo, que es la seguridad de ellos. Seguridad de ellos, y por eso que estamos, no estamos centrados a dar seguridad y pues es nuestro trabajo. ¿Esto son controles sorpresivos? Sorpresivos, no avisamos, no hay horario para hacer estos operativos, en cualquier lado, en cualquier parte tenemos que hacer estos operativos, sin darles a conocer a nadie. ¿Al momento todo tranquilo? Sí, todo tranquilo al momento y vamos a seguir con estos operativos, todos esos diarios, los operativos son diarios. ¿Qué recomendación diera a los conductores, pasajeros? Sí, los conductores en este caso, porque sabe que en esta vía, en la vía, no hay, digamos, a nosotros, ya no nos faculta el tránsito. Eso también, digamos, por todas maneras estamos, les deseamos entender a la gente que a veces anden con su casco, que se yo, con los documentos en regla, para asegurar ellos mismos, para no tener problemas. Su oficial, en el sector urbano se está trabajando en conjunto ya con el nuevo comisario nacional de policía, lo que respecta a operativos de control, especialmente los fines de semana. Sí, sí, especialmente, este, el día sábado pasado estuvimos con el operativo con la señora Gemma Políticas, en todos los bares, discotecas, en control de, que andan, también ingresan menores de edad, en eso estamos, en ese control estamos, señor presidente. ¿Hay colaboración de parte de los propietarios en cuanto a los horarios? Sí, sí, ellos sí cumplen, sí cumplen con el horario, cero, dos horas, dos días, viernes y sábado, sí están cumpliendo con el horario. Gracias.